Hola, y vamos a darle vuelta a la información en tema poquito más ligeros, así tan ligeros, ligeros, ¿no? Ayer Tania Vázquez estaba en este cóctel de la moda y yo no la pude saludar en persona, pero si estás así enfrente nos decimos así. Tania Vázquez, que es una actriz muy guapa, que ella fue novia de José Manuel Figueroa y ante las acusaciones que hizo Alicia Machado de que la violentó, que la golpeó y demás, ella conoció a otro Figueroa, escúchame. Luego de que Alicia Machado acusara públicamente a José Manuel Figueroa de ser un hombre violento, ¿Tania Vázquez, expareja del cantante, quién opinó al respecto? Mira, ya me lo preguntaron en varias ocasiones y yo amablemente, como siempre lo hago con ustedes, porque es parte de su trabajo, respondo. Yo no tengo nada que opinar de Alicia Machado, ni de José Manuel, no sé la relación que tuvieron porque yo no estuve en medio de esa época, de esa etapa, no sé, no puedo puntualizar, ni me gusta involucrarme en la vida de los demás. Yo lo que te puedo decir, mi experiencia con él fue muy linda, él fue un caballero, fue muy respetuoso conmigo, conoció a mi familia, estuvo en una etapa muy importante de mi vida que era cuando mi papá está enfermo. Falleció mi papá, fue a Caponeta, Nayarit, conmigo y me apoyó. O sea, para mí yo me quedo con eso. Vázquez condenó todo tipo de violencia hacia cualquier persona. Mira, cada quien expresa las cosas que quiere expresar en el momento indicado y si ella en su momento expresó, en su momento indicado, y si fue su experiencia, pues yo la respeto como mujer. Yo siempre he dicho, no estoy a favor de la violencia, siempre en pro de la paz, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre, y encontrar la paz interior sobre todo. Finalmente, Tania reveló que su relación con José Manuel fue tan especial que su padre le hizo una petición al cantante antes de morir. Y de hecho, mi papá antes de fallecer unos días antes habló con él y le dijo, te encargo a Tania. Entonces eso a mí jamás, jamás se me ha olvidado. Y yo siempre lo he dicho, yo deseo que él sea feliz porque es un ser humano y conmigo se aportó súper bien. Y le deseo que sea feliz con quien él decida en el momento en el que él decida, pues formalizará con la persona indicada. Y aquí todos, ustedes y yo y todos venimos a esta vida a aprender, a crecer, a levantarte, a aprender y a tropezarte. Cada quien habla como le va. En la feria, ella le ha leído todo. Claro, pero sin cegarse, ¿no? De que no porque la realidad que a uno le toque, pues puedas asegurar que no sea de otra forma con otras personas. Que a mí personalmente me dio mucho gusto volver a ver a Tania Vázquez. Hacía mucho que no la veía en un evento público. Se retiró un tiempo porque supe que se casó, ya no supe qué sucedió después, pero se ve y comentaba. Idéntica, idéntica. Oye, me encontré a Roxana San Juan también anoche. Ay, tan linda, Roxana. Años que no la veía. Qué buena. Mira, Pedro Montiel y su convocatoria muy padre. Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Y Pedro Montiel, después de tener problemas de alcohol y de algunas otras cosas, este, tiene dos meses limpio. Con él muy bien. Te agradeció, lo vi. Sí, 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 sí. Porque al final, como encontró ahorita, está abstemio, si se dice, ¿no? Sí, sí, limpio. Sobrio, se dice sobrio, ¿no? Sí, 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 sobrio, sobrio, sobrio.